Todo listo, preparado, concentrado en un color Esperando, a que me llames, un partido entre ti y yo Es distinto a los demás, no se puede comparar Va en un malo para que agoniza hasta el final Me voy acercando, me acelerando La gente ni para de gritar Los segundos me parecen horas Tengo ganas de empezar Esta tarde ganaremos conmigo y con tu huevo Balomano Valladolid, contigo soy feliz Balomano Valladolid, número 10 estoy aquí Aquí Cuenta conmigo, nunca te dejaré Cuenta conmigo, estés donde estés Brazos en alto, defendiendo al rival Venata que no nos pararán Cuenta conmigo, cuenta conmigo Cuenta conmigo, cuenta conmigo Cuenta conmigo y no nos pararán Un equipo, que me demuestra Que todo se puede alcanzar Que todo se puede alcanzar Comunidad Y que una ciudad La suerte sin duda llega ya Seguiremos animando Al rival acojonando Al rival acojonando Balomano Valladolid, contigo soy feliz Balomano Valladolid, no me calles estoy aquí Aquí Cuenta conmigo, nunca te dejaré Cuenta conmigo, estés donde estés Brazos en alto, defendiendo al rival Y en ataque no nos pararán Cuenta conmigo, cuenta conmigo Cuenta conmigo, cuenta conmigo Cuenta conmigo y no nos pararán Cuenta conmigo y no nos pararán